La mujer encontrada muerta en un terreno baldío de Torreón la mañana del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pudiera estar relacionado al crimen organizado, así lo dieron a conocer fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila en La Laguna. Desde que se tomó conocimiento del hallazgo, el caso fue turnado a la mesa de feminicidio de la Fiscalía, atendiendo el compromiso de investigar de inicio cada asesinato de una mujer bajo este protocolo. Sin embargo, las primeras líneas de investigación concurren en una posible conexión con la muerte de otra persona del sexo masculino que fue localizado el mismo día. Ambos restos fueron encontrados con mensajes intimidatorios relacionados con actividades delictivas del crimen organizado. Hasta el momento, ambas personas no han sido identificadas ni reclamadas, pero en el caso de la mujer constituye por el momento el segundo feminicidio del año en Torreón. Derrick Vaquera, Meganoticias.